Hola, no quería perder la cordialidad, bienvenido a mi baño, es un lugar un poco particular, desafiante le podríamos decir. Pero, adelante, usa las instalaciones como si estuvieras en tu casa. No, no, me vengo a retocar el maquillaje solamente. No, yo estoy bien así, estoy bien. Eh, no, mejor lo... me aguanto, sí, hago un caso, gracias. Sí, claro, como si esa merminada de ciruelas no estuviera haciendo efecto. ¿En serio estás sin ganas de nada? Tal vez pueda colaborar. Bueno, anoche, dos vasos de fernet, kiwi caliente a la mañana, tarta de aceite al mediodía... Mmm, deberían estar haciendo efecto. Vamos, dio un poco de ganas de ir al baño. ¿Sientes como se comprime la parte baja de tu abdomen? Ese dolor punzante. Vamos, ríndete. No dejes que tu vejiga te domine. ¡Relaja ese Finter, sé libre! ¡Oh, y cuidado con lo que tocas! Un extraño. Seguro te sientes un poco... intimidado. Oh, sí, al grito de conserjería. Estaba un poco descompuesto. Creo que el guiso de mondongo no le cae muy bien. Vamos, míralo. Seguro te está juzgando por no poder hacer ni una gota. Oh, íbamos a instalar un ganchito para colgar las cosas, pero... Bueno, no había presupuesto. Mmm, inteligente. Un dato interesante. Un inodoro tiene un promedio de 50 bacterias por cada 2,54 centímetros cuadrados. Ups, cuidado. El inodoro del lado se rebalsó ayer. Cosas que pasan. Ey, atento. Está distraído. Rápido, 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 rápido. Una lástima que en los baños públicos no haya bidet, ¿cierto? No, no uso bidet, no. ¿Y tampoco usas papel higiénico? No. ¡Epa! Estamos con frío, ¿no? ¡No lo confíes! Es hora de que empiece a divertirme. ¡Ey! ¡Se me trabó la puerta! Oh, no sabía que estabas dispuesto a sacrificar el regalo de Navidad de tu abuelita. Esa media jamás volverá a ser la de antes. ¿Lo están disfrutando? Todo el mundo odia los baños públicos, pero ¿por qué tienen tanta mala fama? Es por culpa de la gente. ¡La gente como tú! Es hora de que sufras un poco de tu propia medicina. ¡Que comience el juego! El juego ha terminado. ¡No! ¡Ey, hola! Esperamos que les haya gustado el video. Si se sintieron identificados, coméntenos sus experiencias ahí en la caja de comentarios. Y bueno, nada, lo que decimos siempre, ¡suscríbanse! Y no se olviden de seguirnos en nuestro Facebook, Twitter, Instagram, todo. No se olviden, ¿sí? ¡Adiós!